Está volando, por la isla No, porque está loco, es loco, tío, se ve que es la feo Ay, perdón ¡Suscríbete al canal! Y mira, este sí que es Tingle Espera, ¿dónde está Tingle? ¡Hostia! Se ha cambiado la silla ¿Pienes este? Antes era un Nyan Cat ¿Pienes este? Este es Tingle Era un miembro antiguo de medio Un amigo mío, vaya ¡Hombre! Yo sé quién falta mío ¡Aigo! ¡Claro que sí! Madre mía Madre mía, voy a desplegar de medio Vamos a tener más éxito que las campanas de Tingle 5 ¿Para que sí? Tío, captar y don a chingar el tío Alejandro, va, punto de DJ Pero yo no tengo programas ¿Para que punto de DJ, tío? ¿Para que no sé? Vale, pero algún día me lo dejaré venir, tío No sé, pero... ¡Claro! Me encanta estas vallas Son muy hoteles Claro, porque la gente lo pasa, ¿eh? Soy... ¡No sé! ¡Pero! ¡Túbal, eres de DJ, va! Pues soy el DJ ¡Que se haga o no soy! ¡No he escuchado esta traxión para tirar! Ponder unos dispensers en la discoteca con cohetes y cuando activas el modo DJ, que se... ¿Qué cojínas en el cuadro? No, tío, por hoy. No, no, si es hacer esto. Tan fácil como hacer esto. Y vale, Reston. No vamos a volver nunca. Pero que aquí hay otro cofre. Mira, aquí hay un cofre. Cajo mío. ¿Pero que sí? No, ha sido yo, que no se copió a mí. Mira, mira. Es un DJ. Oh, yeah. Ya no tenemos cohetes. Épico. Es más, aquí. Esto está mejor. Madre mía, la poeta es la padre. Qué bueno. Voy a hacer una foto y todo. No, 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 no